...de 1996 y es sobreviviente del año 2000, la gripe aviar y el 2012. Ha trabajado en proyectos de infraestructura basada en Linux para McDonald's, Vértice, gobiernos de Jalisco y del Distrito Federal, entre otros. Es consultor externo para Nobel y BMHP, All Time Linuxero, ponente desde la época de Gulev y Linux World Expo. También es miembro fundador de Grupo Linux de Occidente y actualmente está orientado a brindar soluciones tecnológicas al sector financiero. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Puedes comenzar. Muchas gracias, Vanessa. ¿Me escuchan bien todos? ¿Cómo se escucha mi nivel de voz? Correcto. Pues bueno, ahorita la idea es explorar un poco acerca de las opciones de virtualización que hay con Linux, tanto de las comerciales como de las abiertas. Y sobre todo, la parte importante va a ser cualquier duda que ustedes tengan, la pueden escribir en el chat, la leeré en voz alta y trataremos de responderla. Antes que nada, hay que explorar un poco sobre la virtualización. Realmente la virtualización actualmente se refiere a simple y sencillamente meter un hardware adentro de otro hardware. La capa de software en determinado momento nos controla esa comunicación entre el hardware virtual y el hardware real. Es lo que nosotros vamos a conocer como el hipervisor. Pero dentro de la virtualización hay que hacer una diferencia entre lo que se conoce la virtualización full o la full virtualization y lo que se conoce como la para-virtualization. La full virtualization es prácticamente una emulación completa de un set de instrucciones de un CPU, instrucciones de CPU. Aquí prácticamente el hipervisor es el que hace mucho el trabajo y también es en esta categoría de la full virtualization entran los emuladores, los traductores que en determinado momento utilizamos para, por ejemplo, cuando estamos emulando un Android, prácticamente lo que implementamos es una capa de un hipervisor que nos hace la traducción entre las instrucciones del Android, de la arquitectura ARM hacia x86. Y la para-virtualización, la para-virtualización es una virtualización la cual el virtualizado o el hardware virtualizado usa partes del hardware físico. Aquí, por ejemplo, nosotros no podemos emular diferentes arquitecturas, tenemos que utilizar la misma arquitectura. x86 sobre x86, prácticamente la única consideración que podemos tener es x86-64, no soporta x86 de 32 bits, porque prácticamente es el mismo conjunto de instrucciones, nada más extendido. Eventualmente necesitamos para la para-virtualización que el hardware soporte las instrucciones de virtualización. En el caso de Intel y las de AMD, desafortunadamente, cada set de instrucciones de los dos vendedores son diferentes. Entonces, realmente la virtualización se comporta en forma diferente, tanto en AMD como en Intel. también nos implica para la para-virtualización, si estamos utilizando cores completos o estamos utilizando hyper-threading. Pero lo mejor de la para-virtualización es que tenemos muy poca pérdida de rendimiento. Prácticamente el rendimiento es casi natural. Sin embargo, necesitamos drivers para que el sistema operativo que tenemos hospedado, o estamos virtualizando, se pueda comunicar con nuestro hardware. Bueno, y un saludo a José Luis Chiquete, no pensé que lo pudiéramos tener por aquí, me da mucho gusto. Otra diferencia que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué es una virtualización de escritorio y qué es una virtualización de enterprise? La virtualización de escritorio en determinado momento es algo mucho más ligero, que está orientado a una comodidad por parte del usuario. Prácticamente nosotros abrimos esa aplicación de virtualización e instalamos el sistema operativo y realmente como usuarios no nos preocupamos mucho acerca del performance. Más prácticamente lo que queremos es que funcione. Dentro de esta clasificación de virtualizadores de escritorio, realmente nosotros podemos clasificar al VMware Workstation o Fusion, a VirtualBox por el nivel de instalación que tiene. Y también, obviamente, para Mac tenemos el mentado Parallels. Prácticamente están orientadas a funcionar. Utilizan NAT para salir a la red. Y son útiles para tener más de dos sistemas operativos. Sin embargo, la virtualización enterprise, que prácticamente es la que se orienta a la consideración del hardware, pretende ser altamente configurable. ¿A qué nos referimos con altamente configurables? Nos referimos a que nosotros podemos decirle una máquina virtual que tenga acceso a ciertas direcciones de PCI y hay un concepto muy importante que se llama afinidad del CPU. La afinidad del CPU cuando hablamos de máquinas virtual es que nosotros le podamos especificar a una máquina virtual que haga uso exclusivo o en determinado momento comparto de ciertos núcleos físicos de nuestra máquina física. Eso es lo que nosotros consideramos como la afinidad. Están diseñados para operar en ambientes escalables. Es decir, soportan muchos gigas de memoria RAM, soportan un número impresionante. Doors, si, tratan de ser redundantes. Por lo general operan en modo para virtualización. Y algo muy importante de lo que es la virtualización enterprise es que permite hacer la migración de máquinas virtuales. ¿Qué es hacer una migración de máquinas virtuales? Es tomarla de un host físico y mandarla hacia otro host físico mientras está operando. Lo que se pretende con esto es que prácticamente nuestro tiempo de downtime sea nulo. Esa es eventualmente la gran promesa de la virtualización y lo que hace que sea tan atractiva. Por fin tener sistemas que nunca se caen. Sin embargo, la virtualización no es ahora sí que milagrosa por sí misma. La virtualización consigo misma trae una serie de retos y de problemas que desafortunadamente tenemos que enfrentarnos con ellos una vez que ya estamos hasta el cuello metidos en el proyecto de virtualización. Y prácticamente esta es una de las cosas que me gustaría compartirles. La experiencia que hemos tenido con estos problemas. Dentro de los sistemas operativos que se están virtualizando, nosotros vamos a necesitar drivers. VMware nos ofrece lo que se conocen como las VMware Tools que hay para Windows y para Linux y son drivers de red, video y almacenamiento. Zen, como es prácticamente nativo en Linux, no nos ofrece ningún problema y necesitamos drivers para Windows para tener soporte de nuestra red y nuestro almacenamiento. Si nosotros no instalamos los drivers específicos de Zen en Windows, lo que vamos a tener es una muy alta pérdida de desempeño porque entonces el Zen va a estar funcionando como si fuera una virtualización completa. Y lo mismo sucede con el KVM, KVM en Linux es nativo y para Windows nosotros necesitamos nuestros drivers de disco, nuestros drivers de red y nuestros drivers de almacenamiento. Lo que es video, pues el video, tanto Zen como KVM nos ofrece una tarjeta de video común, chafa y corriente de formato VGA que nos puede dar hasta aproximadamente como 1024x768. A diferencia por ejemplo de las VMware Tools que si nos puede dar un monitor mucho más grande, con mucha más definición. Esto es porque se supone que cuando nosotros estamos virtualizando Windows, estamos virtualizando Linux dentro de otro mismo Linux, tendríamos acceso remoto a través de las interfaces gráficas como es el Exorg. Hasta aquí, ¿alguna duda? No hay ninguna forma de garantizar nada de alta disponibilidad, la alta disponibilidad en determinado momento como todo es una promesa y se puede implementar y es para mitigar ciertos riesgos. La pregunta que deberías de hacer José Luis es, ¿podemos implementar HA con KVM? La respuesta es sí, garantizarla, nadie la garantiza. Prácticamente todo lo que es la virtualización, el reinado es de Linux. Los virtualizadores más importantes son en Linux. VMware, aunque tiene su propio hipervisor que se llama muy inteligentemente VMware Hypervisor, alrededor del Hypervisor tiene un sistema optivo Linux que está basado en SUSE. Implementan su propio esquema de networking, mientras que Zen y KVM implementan los típicos bridge y utilizan nuestras tarjetas de red normales, en VMware utilizan algo que se conoce como los virtual switches, y para administrarlos desde la línea de comandos, pues hay que utilizar la información completa. Realmente, el VMware nuevo está basado sobre SUSE y antes estaba basado sobre Red Hat. Realmente, este VMware es altamente configurable y tiene unas herramientas gráficas muy, muy, muy potentes, como es el vSphere Client, y es altamente orquestable a través del vCenter. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la orquestación. Como nosotros se supone que en un ambiente virtualizado comenzamos a tener muchos equipos físicos y muchos equipos virtuales, necesitamos alguien que haga el trabajo de la administración diaria de los servidores, asignar recursos, moverlos, etc. Eso es eventualmente lo que nosotros vamos a conocer como la orquestación. VMware implementa una herramienta para orquestación que se llama el vCenter, que se encarga de estar sacando análisis estadísticos para determinar cómo tratar de aprovechar mejor su infraestructura. Zen, que es el otro virtualizador que tenemos sobre Linux, actualmente es propiedad de Citrix, es más viejo que KVM, principalmente es utilizado por Amazon y es un hipervisor de nivel kernel, el cual lo que hace es que incluso el dominio cero o el dominio en el cual el hipervisor se comporta como una máquina virtual. El asunto es que las máquinas virtuales que nosotros levantamos dentro del kernel quedan asignadas a lo que se conoce como el kernel space. Entonces, para poder administrar el sen, necesitamos las herramientas específicas del sen que se comunican al kernel, el kernel se comunica al hipervisor, el hipervisor se comunica con la capa de abstracción de la máquina virtual, la capa de abstracción de la máquina virtual se conecta con el sistema operativo, y esa es toda la cadenita que sigue. Es prácticamente encapsulado y no tenemos acceso a ellos como usuario. En Linux tenemos el otro hipervisor, que es KVM. KVM es más nuevo que ZEN, pero tuvo el beneficio de que se introdujo antes a la parte de, este, al código fuente del kernel. Quedó incluido en el kernel antes que ZEN, de hecho ZEN sigue sin estar incluido prácticamente en el kernel. Este hipervisor actualmente está apoyado por IBM, Red Hat, SUSE, todo lo que es la comunidad de OpenStack lo utiliza mucho. Es prácticamente el que viene por default en todas las distribuciones, y es un hipervisor a nivel user space. A diferencia de ZEN, las máquinas virtuales que me carga el KVM son un proceso cualquiera. Los podemos listar con nuestras herramientas normales de Linux, podemos listarlas con un PS, nos reporta cuánto es la memoria que tiene, este, utilizada. Si, podemos matar una máquina virtual con un comando de kill. Si, podemos en determinado momento hacer administración sobre ese proceso, como normalmente lo hacemos en un Linux. Eso tiene la ventaja de que, bueno, la administración de KVM es, este, más sencilla. Sin embargo, ¿ok? Al mismo tiempo, el KVM, en términos de seguridad, es un poco más inseguro, debido a que, pues lo podemos alcanzar con herramientas del usuario. De la misma forma, si nosotros tenemos el KVM y de pronto abrimos un archivo de bitácora muy largo, de 10, 15 gigas, y se carga todo en memoria, ese mismo proceso nos puede pegar a todas las máquinas virtuales que tenemos en el KVM. Obviamente, se supone que, como nosotros sabemos esa diferencia, pues descargamos el archivo y lo abrimos localmente. Pero claro, todo eso son los supuestos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno. Vamos a darle un poquito más. Prácticamente nosotros tenemos la historia del bueno y los dos feos. Definitivamente, VMware es el número uno de virtualización. Todas sus herramientas son maravillosas. Hace el 80% de lo que promete. Tiene una ecología alrededor de ella. Es, digamos que, la herramienta de virtualización. Sin embargo, también es bastante, bastante caro. Y tiene unos esquemas de licenciamiento que dependen del número de núcleos, la cantidad de ramos. O sea, digamos que, aunque es lo mejor, pues hay que aflojar lana. Y en determinado momento tenemos al par de los dos feos. Esto con referencia a la película del bueno, el malo y el feo. Zen y KVM. ¿Y por qué son los feos? Porque eventualmente todavía la administración de este tipo de plataformas no está pulida como la tiene VMware. Este, por ejemplo, Zen. Los desarrolladores de Zen utilizaban hack feos que a Linux Torax definitivamente no le gustaban. Y eso era una pelea en las listas de correos de que tu cosa esa lo hace muy feo. Este, quieres que modifiquemos muchas estructuras en el kernel. Mejor aprende a programar bien. ¿Sí? Y realmente esa era la razón por la cual no pudo entrar el Zen al árbol del kernel. Inicialmente fue empujado por SUSE e IBM. ¿Sí? SUSE incluso empezó a distribuir las herramientas de administración de máquinas virtuales antes que Red Hat. Red Hat esperó un poquito más y empezó a empujar el KVM. Después Zen cuando inició inició como un proyecto universitario de hecho como un startup fue adquirido por Citrix y también fue la plataforma inicial con la cual se empezó a desarrollar el OpenStack. Que al ratito vamos a hablar tantito de OpenStack. mientras sucedía todo esto que su majestad Torvalds primero de Flandia estaba repelando con Zen ¿Sí? Estuvieron haciendo un desarrollo bastante importante sobre KVM. ¿Sí? Y el KVM realmente despegó porque fue el código que primero aceptó Linus Torvalds dentro del árbol de desarrollo del kernel por lo cual si tú querías un virtualizador el virtualizador nato era el KVM. Y eso lo que generó fue que generara mayor sinergia y actualmente es el favorito y este ya en la actualidad se puede considerar que KVM es más maduro que Shen. Y bueno por eso hacemos referencia a el OpenStack no es malo sino que su orientación es que nosotros nos convertamos en un proveedor de hardware como servicio y eventualmente muchas veces cuando nosotros nos acercamos a virtualización lo único que queremos es consolidar hardware o tener un poco más de control sobre la infraestructura. OpenStack este ha tenido mucho mucho apoyo porque también está muy relacionado con infraestructuras este y con costeos basados en ETIL donde un departamento en vez de solicitarme este que instale un software en el server mejor yo le proporciono un software y le cobro por el consumo ¿sí? todo eso es OpenStack que si nosotros nos ponemos en lo que es la realidad del 90% de las empresas que quieren utilizar virtualización pues no es el objetivo el objetivo es queremos virtualizar y lo queremos hacer ya porque es lo más nuevo es lo más in y compramos un almacenamiento entonces pues es así que prácticamente esta es la historia del bueno y el par de feos cuando nosotros empezamos con virtualización los riesgos y los problemas se multiplican en la antigüedad nosotros tenemos prácticamente server servicio el server para correo el server para DNS el server para autentificación el server para el proxy y ya sabíamos que por ejemplo si se nos caía el proxy pues quitábamos una regla del firewall hacia la redirección o algo y se solucionaba el problema y podíamos estar sin proxy semanas cuando nosotros empezamos a hacer una virtualización entonces empezamos a concentrar las cosas en todo punto de fallo y la infraestructura se vuelve más crítica si se nos cae la máquina física donde tenemos cuatro cinco seis máquinas virtuales pues no solamente vamos a perder el proxy o el correo sino que vamos a perder todo y además de eso los problemas se distribuyen nosotros estamos acostumbrados a que bueno o sea nuestro problema de una base de datos va a ser el acceso al disco a lo mejor o consumo de red el del correo a lo mejor el problema puede ser de que el antivirus del correo está consumiendo mucho mucho proceso sin embargo cuando empezamos a tener virtualización y empezamos a tener cosas como log distribuidos redundancia empezamos a enfrentarnos a problemas de compatibilidad porque resulta que tenemos la máquina prendida en el primer server que virtualizamos al siguiente año compramos otro hardware compramos el SEON 5220 y el de ahora es el 5220 20A y el A hace que ya no sean compatibles pues total todos nuestros problemas empiezan a este a distribuir también cuando un server o un servicio se porta mal las afectaciones son más profundas típico caso virtualizamos el servidor de archivos y el servidor de correo alguien este se contamina la máquina de de un usuario con un mailer que empieza a mandar muchísimo correo pero los primeros que se quechan son los los que están utilizando el sistema de archivos el servidor de archivos ¿por qué? pues porque como están manejando archivos más grandes son a los primeros que les impacta la velocidad nosotros nos vamos a diagnosticar el servidor de archivos tenemos dos tres cuatro horas ya lo apagamos ya lo prendemos ya hacemos todo lo que en determinado momento pensamos y resulta que el problema está en una máquina a un lado de esa de ese servidor cuando nosotros empezamos a virtualizar nuestros requerimientos de redes se triplican si de por sí muchas veces nosotros tenemos infraestructura de red que data desde hace cinco años switches que ni siquiera son administrables y compramos unos servidores SOTES y implementamos la virtualización lo primero que nos va a pegar es en el networking prácticamente nosotros necesitamos tres diferentes redes para tener virtualización necesitamos la red de servicio que técnicamente debería de estar físicamente separada de este mis otras dos redes y es a la cual los usuarios se conectan necesitaríamos una red de administración que la red de administración es a través de las cuales uno se conecta al servidor físico para administrar las máquinas virtuales y otro sería la red de migración que es cuando una máquina virtual se quiere mover hacia otra máquina virtual pues necesitamos que lo haga de la forma más rápida y para que lo pueda hacer de la forma más rápida el canal debe estar lo más sin carga posible y muchas veces la parte de networking es algo que no se toma en cuenta cuando nosotros queremos implementar la parte de virtualización lo dejamos para un segundo término networking es una parte muy muy importante adicionalmente de eso otro problema que tenemos es un problema que se llama el overcommit las VLANs pueden mitigar pero realmente los escenarios ideales es que por lo menos lo que es nuestra red de servicio sea un equipo físico diferente y nuestra red de administración y de migración si pueden estar compartiendo a través de VLANs ¿por qué? pues porque eventualmente cuando nosotros implementamos VLANs viene en juego un concepto que es el backbone el backplane perdón es el backplane del equipo el backplane es realmente cuánto es el ancho de banda que tiene interno un switch y si nosotros de pronto vemos en el mercado vemos que hay switches de 48 puertos por 12 mil pesos Cisco y también vemos switches de 48 puertos Cisco que cuestan 40 mil pesos la diferencia muchas veces entre un switch del mismo número de puertos misma marca este y mismo mismas prácticamente características va a ser el backplane a mayor backplane es mayor costo prácticamente el backplane lo pueden comparar contra el caché L2 de los microprocesadores ya sabemos que mientras mayor que tenga un microprocesador más caro sale la pastilla lo mismo con los switches mientras mayor backplane tenga un switch más caro va a salir el switch y después por ejemplo una vez que tenemos la parte de la red llegamos a la parte del overcommit el overcommit que es pues nosotros tenemos unas máquinas virtuales a las cuales designamos en cada una de ellas 4 gigas y nuestra máquina física no tiene para otorgarle 4 gigas a cada máquina virtual tenemos 4 máquinas de 4 gigas y tenemos 12 gigas físicos eso es lo que se llama el overcommit estamos asignando más recursos virtuales de los que realmente tenemos físicos y lo que sucede es que cuando nosotros necesitamos o el overcommit sobrepasa las características físicas el resultado va a ser que nuestro comportamiento de las máquinas virtuales va a ser errático sin embargo el overcommit es un riesgo que hay que aceptarse sobre todo para cuando implementamos técnicas de alta disponibilidad y además de todo eso viene un concepto nuevo dentro de la parte de realización y alta disponibilidad que es el fencing el fencing es el proceso por el cual toda tu infraestructura se da cuenta que un equipo ya no está en el servidor A que ahora está en el servidor B los equipos deben de responder dinámicamente a esos cambios y deben de responder de la forma más rápida ahí es por ejemplo una práctica que se hace es deshabilitar los protocolos del spanning tree dentro de los equipos de switch si nosotros deshabilitamos el spanning tree muchas veces vamos a pegarle a las capacidades de fencing de nuestros equipos de virtualización porque el spanning tree es una forma en la cual rápidamente se propagan ese tipo de configuraciones si lo deshabilitamos pues el TCP ya sabemos que es casi milagroso y se las ingeniará para encontrar el servidor en el lugar adecuado pero esa respuesta va a ser mucho más lenta y obviamente necesitamos equipos que nos puedan responder a eso adicionalmente dentro de fencing entran los hardwares de esta administración remota las las hilo y todo eso para que en caso que nuestro clúster de virtualización o nuestra capa de virtualización detecte que hay un evento pueda apagar un equipo de hardware desde el hardware de esta forma pues realmente garantizamos de que no nos vayamos a levantar por segunda vez una máquina virtual y entonces se ocasiona un problema enorme ¿alguna duda hasta el momento? si no vamos a continuar con lo que yo considero la gráfica secreta la gráfica secreta es una gráfica en la cual yo suelo representar el impacto que tenemos cuando nosotros queremos mucha flexibilidad en nuestra infraestructura virtual siempre vamos a tener una degradación en el performance así de sencillo si nosotros queremos que las máquinas virtuales se comporten como si estuvieran en la máquina física lo que vamos a tener que sacrificar va a ser flexibilidad de nuestra infraestructura virtual no podemos tener las dos cosas ¿por qué? porque a mayor flexibilidad necesitamos mayores capas de virtualización en mayores puntos y como resultado al nosotros tener mayores capas de virtualización vamos a separar nuestras máquinas virtuales del hardware y todo ese tiempo que tarda el comando en pasar por las capas virtuales pues es tiempo nos va a impactar entonces si alguien muchas veces nos dice que quiere tener el mayor nivel de compatibilidad y además tener el mayor nivel de performance es algo que no vamos a poder lograr simple y sencillamente porque la flexibilidad puede estar peleada con el rendimiento en términos de virtualización ¿cuáles son este tipo de problemas? sencillo compatibilidad de arquitecturas ahora si que como puse ahí entre seones te veas hay arquitecturas de la misma familia que no son 100% compatibles entre sí eso significa que yo tengo un hardware nuevo trae unas instrucciones nuevas que mi hardware anterior no trae yo pongo una máquina virtualizar en el hardware nuevo que utilice todas las optimizaciones que trae el hardware nuevo y como resultado no lo puedo migrar no puedo migrar esa máquina virtual en vivo de ese hardware a otro resultado pierdo flexibilidad ya no perdón no es algo que queremos queremos que la máquina virtual se pueda migrar a toda mi infraestructura física tenemos que deshabilitar las características especiales del hardware por lo tanto nos va a impactar en el performance otro caso muy común es si nosotros necesitamos que la máquina virtual la podamos levantar en cualquier equipo físico forzosamente tenemos que utilizar un almacenamiento compartido en el almacenamiento compartido vamos a poner sistemas de archivos distribuidos que los sistemas de archivos distribuidos tienen un overge porque necesitan manejar los logs distribuidos etcétera 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 y además el input output pues obviamente se va a dividir entre las máquinas virtuales si yo tengo una base de datos compitiendo el lío contra un sistema contra un servidor de archivos pues obviamente no voy a tener el mismo desempeño que cuando la base de datos estaba solita y lo que es peor muchas veces el desempeño que tenemos en la base de datos no es nosotros sentimos que se comporta erráticamente porque nunca éramos conscientes de los picos de input output o de IO del servidor de archivos entonces nosotros queremos mucha flexibilidad vamos a tener pérdida del rendimiento todo queremos que sea redundante o gran problema con que todo sea redundante si todo es redundante entonces nosotros necesitamos saber muchas veces vamos a tener overcommit en más de una parte y cuando tengamos algún necesitamos hacer uso de esa redundancia pues realmente muy probablemente nuestra infraestructura va a funcionar lento muy lento pero va a funcionar entonces ahí nosotros tenemos que sensibilizar sensibilizarnos nosotros o a quien nos esté pidiendo el servicio o a nuestros directivos de que a lo mejor en determinado momento si vamos a tener que pagar ciertos servicios y decidir que servicios son los que vamos a pagar ahora como nosotros tenemos muchas máquinas virtuales compartiendo los mismos recursos físicos cuáles son las herramientas que nos ofrecen los diferentes virtualizadores para administrarla si por supuesto la redundancia cuesta y el costo de la redundancia prácticamente es lineal VMware tiene un sistema granular llamado acciones o shares con lo cual nosotros podemos asignar prácticamente porcentajes a los equipos la forma más fácil que yo he encontrado acerca de explicar cómo administra VMware sus recursos es el que tiene más saliva traga más pinole ¿qué quiere decir? a el servidor al cual tú le asignas el mayor número de acciones o aquel grupo de servidores que tiene el mayor número de acciones va a ser aquel que va a poder tener mayor consumo de recursos de nuestro equipo físico KBM como es un proceso del usuario podemos aplicar todas las políticas normales de Linux podemos configurar el Ulimit para que podemos configurar el Ulimit para que no se no consuma cierto número de recursos el traffic shaping se lo podemos aplicar directamente sobre los bridges podemos implementar nuestro fireballing ¿tengo una VM en ejecución y accidentalmente se levanta su clone? sí, claro que sí esos son unos riesgos de alta disponibilidad siempre en cualquier plataforma podemos tener un falso positivo en Zen como es un proceso que está en el kernel realmente tenemos muy pocas herramientas para poder administrar cada máquina virtual y prácticamente lo único que podemos definir es la afinidad y en determinado momento que no nos maneja overcommit eso es prácticamente lo que podemos definir dentro de Zen entonces sí VMware sigue siendo lo más pero se paga KBM es lo más flexible y Zen sacrificamos algo de flexibilidad por tener aislamiento ahora viene la situación ficticia que no sucede hay que implementar virtual virtualización con alta disponibilidad pero no hay presupuesto de software porque todo se gastó el hardware nunca a nadie nos ha sucedido eso ¿lo podemos implementar? sí sí lo podemos implementar y obviamente tenemos que ir viendo cómo vamos a resolver cada una de las cosas el problema número uno si nosotros virtualizamos generamos un solo punto de falla ¿cómo lo resolvemos? compramos dos servidores grandotototes igualotototes con reteartas tarjetas de red ¿por qué nos referimos con muchas tarjetas de red? hasta seis tarjetas de red para poder tener dos tarjetas por equipo red son tres redes recuerden servicio administración y este migración dos tarjetas de red en cada una seis tarjetas de red las tarjetas de red en linux las podemos configurar como activo pasivo activo activo a través de bonding pero obviamente necesitamos que los switches nos los soporten problema número dos el disco compartido si nada más tenían dinero para comprar hardware pues entonces lo que nosotros tenemos que hacer es implementar nuestra SAN del hombre pobre con este y el y SCOCI sobre TCP sobre linux y si compraron la SAN pues obviamente este configurar nuestra fábrica de SCOCI y si compraron SAN y no compraron fibra entonces ¿para qué compraron la SAN? la forma más fácil de tener disco duro compartido sería el NFS sin embargo el NFS es lento muy lento el siguiente problema es la replicación del almacenamiento nosotros tenemos nuestro almacenamiento que lo implementamos con ESCOSI porque no se invirtió sobre la SAN no hay problema podemos implementar nuestra replicación a través de DRDB con CLBM clúster LBM tanto el DRDB como el CLBM prácticamente son nativos ya en cualquier distribución ok hasta en este momento nosotros tenemos nuestra plataforma de discos donde nosotros ahora necesitamos implementar un sistema de archivos que se puede utilizar en más de una máquina en forma simultánea es decir necesitamos implementar un sistema de archivos distribuidos tenemos prácticamente dos opciones una de ellas una de ellas es el GFS que es el Global File System de Red Hat el otro de ellos es el OCFS que es el Oracle Cluster File System de pues obviamente de Oracle podríamos utilizar el Frinas es simplemente una distribución pero si nos metiéramos a ver la parte del Frinas pues ahora sí que es otra presentación completa entonces ahorita ya tenemos resueltos los problemas de nuestro almacenamiento los temas del sistema de archivos ¿cuál es el KV el virtualización el virtualizador que vamos a utilizar? pues la recomendación sería utilizar KVM con LitVirt LitVirt es una librería que nos permite administrar las máquinas virtuales de Linux sin importar mucho qué tipo de máquina virtual sea si sea Zen o KVM o lo que sea y aquí viene la parte importante ¿cómo implementamos la alta disponibilidad? necesitamos una serie de herramientas que conjuntamente nos ofrecen la virtualización y la alta disponibilidad las herramientas que necesitamos es el Sheman el cual lo utilizamos para iniciar y detener componentes el CoroSync que es la evolución del Peacemaker creo que ya con eso lo van a ubicar el CoroSync se encarga de la orquestación de la operación y el CoroSync necesita el RGManager el QDIS y el DLM el Totem lo que hace es el que implementa el protocolo de paso de mensajes en el clúster el RGManager es el que se encarga de cuando hay un evento de alta disponibilidad pues verificar que el server que se movió que se levantó pues realmente tenga todo arriba y si es necesario ejecutación o de validación o alguna cosa eso es lo que hace el RManager ahora el CoroSync implementa un hardbit prácticamente por dos métodos uno de ellos es a través de TCPIP y otro de ellos es a través de puertos serial esto es porque una falla que nos genera muchas veces la parte de eventos de alta disponibilidad es fallas en la red pero si falló la red y yo levanto la máquina virtual en el otro equipo el disco duro de la máquina virtual está siendo utilizado nos va a generar un conflicto y ya nos corrompió todo el asunto entonces necesitamos otro tipo de mecanismos para saber que realmente el evento de alta disponibilidad se sucede y para eso utilizamos al QDisc que es un almacenamiento que es un este administrador de quorum que se llama basado en el almacenamiento y para finalizar todos estos se están sincronizando a través de un DLM que prácticamente en inglés se llama Distribute Lock Manager que es el que se encarga de ahora si que brindar acceso exclusivo a los recursos de la forma más rápida y lo mejor de todo es que ahí les va el link del cual pueden ver como se implementa paso a paso cada una de estas herramientas Marcos Morales comenta que estoy viendo el costo y curva de aprendizaje con todo si si es alto tal vez VMware si está justificado si efectivamente si sin embargo si nosotros hicimos nuestra inversión de hardware yo si exploraría la parte de la virtualización y de alta disponibilidad con Linux porque de todas maneras VMware necesita este es de pago recurrente anual mientras que el conocimiento que nosotros obtengamos gastamos nuestro tiempo y hacemos nuestra inversión de dinero una sola vez y nos puede retribuir durante mayor tiempo esa es la principal razón con todas estas herramientas yo les puedo decir que podemos garantizar que ahora si respondiendo la pregunta que hizo Chiquete en un momento podemos tener alta disponibilidad con Linux virtualizados sobre KBM que podemos tener virtualizados Linux Windows y hasta Solaris con esto prácticamente terminamos la parte de la virtualización muchas gracias por su atención aquí podemos ver qué es lo que le va a suceder a los administradores que no sepan virtualizar en lo que se van a convertir y ahora sí si alguien tiene alguna pregunta pues con mucho gusto tenemos unos 10 minutitos para responderles todos los que tengan alguna pregunta o comentario para Andrés si lo pueden por favor poner en el chat si hay algún tema sobre virtualización en Linux que quieran que se presente en algún futuro webinar por favor participen ahí también pongan si les gustó Andrés escriben tu twitter ya te quieren seguir voy 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 se los va a poner a Andrés ahí en el chat para que lo sigan listo sobre lo que comenta José Luis las licencias de los Linux comerciales también son anuales sí pero tenemos la opción de los Debian tenemos la opción de los OpenSUSE de los Fedora y hasta de los Cents así es que no implica tanto el costo a ver Mendiola si no sabes nada más de virtualización lo que puedes hacer es instalar cualquier distribución un OpenSUSE o un Fedora y ahí mismo tiene una parte en la cual puedes empezar a hacer tus pininos de virtualización simplemente instala le das click para crear una máquina virtual nueva y a seguir las instrucciones un laboratorio virtual donde podemos explorar estas opciones pues no realmente aquí lo que tienes que hacer es armarte tu equipo de hardware y checarlo y si puedes virtualizar máquinas Windows sobre Linux me preguntaron que si tienes dos máquinas Zoom con procesadores Spark no los procesadores son de otra arquitectura y aquí lo que necesitaría sería una emulación y te puedo decir que sería extremadamente lento yo les podría recomendar que se compren un par de equipos de cómputo con unos servidores Pentium o incluso que ya tengan nada más verifiquen que tengan las instrucciones de virtualización y con unos 25 mil pesos pueden estar armando su laboratorio de virtualización alguna otra pregunta tienes un hpg5 y bien web ya lo descontinuó pues es muy buen pretexto para empezar a implementar virtualización con herramientas abiertas si se puede funcionar alguien más tiene algún comentario pregunta oracle ofrece la virtualización a través de este virtualbox este y bueno oracle es todo un caso con lo de virtualización no está dentro de los ninguno de los cuadrantes pero bueno podemos hay que seguirle el caso realmente lo que de oracle no le gusta mucho que virtualicen su base de datos y lo que te va a ofrecer más bien son soluciones para que tengas redundancia de tu base de datos con rack y cosas así bueno bueno ahí mientras van poniendo alguna otra pregunta comentario bueno primero agradecerle a Andrés su participación como ponente el día de hoy y a todos ustedes por haberse conectado y recordarles que todos los miércoles a las 2pm tenemos estos webinars launch and learn la próxima semana tendremos el tema las ventajas de crear prototipos de sistemas el 21 de mayo el dimensionamiento de software con cosmic y el 28 de mayo el tema cómo innovar y que no importe la competencia entonces recuerden aquí nos vemos todos los miércoles y también a finales de mayo comenzaremos un curso en línea para gestionar efectivamente el tiempo dedicado al software el que si alguno de ustedes tiene interés en tomar en este curso ahí en su pantalla aparece mi correo muchas gracias y bueno también se está llevando a cabo la feria de reclutamiento de SG Talento para quien guste participar y postularse para las vacantes que tenemos ahorita vigentes es hasta el 9 de mayo entonces los invito a que se registren ahorita les voy a poner el link en la pantalla y bueno esta presentación se grabó entonces el día de mañana les voy a enviar a todos ustedes el link para que puedan consultar la grabación por si quieren repasar algo que les haya compartido hoy Andrés ¿sale? Muchísimas gracias por su atención nos vemos pronto Muchas gracias Andrés que tengas muy buen día y muchas gracias a todos ustedes por participar que tengan una excelente tarde saludos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!